... ...¡Aguante! ... ...hoy estamos celebrando la carrera popular... ...y además actividades de más de 30 clubes deportivos... ...deleganés de diferentes especialidades... ...hay cientos de voluntarios en la ciudad... ...y miles de deportistas... ...y como decía Leganés el Deporte... ...y estamos muy orgullosos de Leganés... ...de los leganenses, de los deportistas... ...y de todos los clubes que hoy participan. Más de 36 entidades colaboradoras... ...hoy aquí en el Día del Deporte... ...y más de 30 actividades que se van a organizar... ...y que se van a hacer esas exhibiciones... ...aquí en el Polideportivo... ...en el Pabellón Europa... ...y en la piscina... ...y en la piscina descubierta. Es un día muy importante para la Delegación de Deportes... ...el trabajo que hacemos... ...principalmente se lo debemos a los clubes... ...y a todas las entidades... ...nos hemos volcado con ellos... ...porque ellos se lo merecen... ...y porque ellos son los que hacen el deporte... ...todos los días en Leganés. Apoyar el deporte en Leganés creo que es muy importante... ...y con actividades así... ...yo creo que se va por muy buen camino. Esto comenzó justamente en el año 80... ...con el lema de la carrera contra la droga... ...eran años reivindicativos... ...y eran otros años distintos... ...aquello ya pasó... ...han ido pasando por diferentes nombres... ...y ya se ha quedado como la carrera popular... ...y como el Día del Deporte... ...36 ediciones... ...8.943 inscritos... ...y bueno la verdad que... ...esto es una fiesta del deporte. Estamos haciendo pequeños partidos... ...a campo reducido... ...en los que están jugando chicos y chicas... ...de todas las edades juntos... ...porque es lo que buscamos. Estamos del equipo... ...con los chavales... ...pues un poquito haciendo una exhibición... ...pues un poquito de la parte... ...más espectacular del taekwondo... ...y ahora vamos a hacer... ...pues una clase para todos... ...aquellos que quieran entrenar con nosotros... ...que quieran conocer un poquito. La idea es que los niños puedan disfrutar un rato... ...que conozcan nuestro deporte... ...que puedan estar entrenando con nuestros monitores... ...que vean jugar a nuestros chavales... ...y bueno que les entre un poco el gusanillo del balonmano. Hemos organizado actividades de todo tipo... ...desde exhibición de jugadoras del primer equipo... ...que hoy nos acompañan... ...como Sara, como Sila, como Mercedes... ...y alguna compañera más... ...una parte de habilidad... ...y sobre todo pues parte de partidos... ...con los chicos de Adil... ...para hacer nuestra parte inclusiva... ...que para nosotros es muy importante la labor social. Leganés tiene una respuesta increíble... ...por parte de todos los vecinos y vecinas... ...aquí se ve, se ve todas las semanas... ...se ve todos los meses... ...miles de personas diariamente haciendo ejercicio... ...en nuestras instalaciones... ...y todos volcados con el deporte. El ascenso del fútbol en Leganés... ...ya coloca a Leganés en el mapa mucho más... ...que ya estaba colocada por otros deportes... ...pero ahora con el fútbol la verdad que la coloca mucho más... ...y yo creo que eso va a dar un empujón también al resto de deportes. El ambiente es que Legan... ...nuestro equipo de fútbol ha subido a primera... ...estamos todos muy contentos... ...la ciudad, ayer todo el mundo saltaba, bailaba... ...y todo el mundo celebraba... ...y hoy vamos a seguir con la celebración... ...porque Leganés tiene un equipo de fútbol de primera.